Hoy vamos a reflexionar acerca de la historia o de la mirada también histórica sobre lo que ha pasado en estos 40 años del golpe militar. Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia del año 2006, además de profesor de Historia y de Geografía, doctor en Historia Económica Social y considerado uno de los fundadores de la nueva Historia Social. Nos acompaña Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente en esta mesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, queremos partir analizando un poco el contexto histórico en el que se establece esta reflexión a 40 años del golpe. Vamos de lo general. ¿De qué manera siente que tal vez hay una visión importante que provenga desde el mundo académico para poner en contexto las cosas que han ocurrido? ¿Eso ha sido parte del análisis en estos 40 años? O digo, ¿cuándo se conmemoran los 40 años? Bueno, yo diría que lo más importante que se ha estado viviendo desde el día siguiente del golpe, digamos, hasta el día de hoy, es la acumulación, desarrollo, crecimiento, expansión de una memoria social como nunca antes se había dado en Chile. Es una memoria que ha ido creciendo. Recordemos que por los años 75, 76, los que sabíamos lo que era ese golpe militar y que estaba torturando y que estaba matando gente, éramos los propios afectados, es decir, los que estuvimos presos, los que nos torturaron, etc. Pero éramos muy pocos, ¿no? Y andábamos ocultos. Entonces era una memoria pequeña y oculta, que a lo más conversábamos entre nosotros, podíamos contarle el cuento a los juristas de la Vicaría de la Solidaridad, ahí en la Plaza de Almas. Pero esa memoria ha ido creciendo. Se ha ido extendiendo hacia afuera de Chile, se ha ido concentrando dentro de Chile, se ha ido alimentando con investigaciones hechas por historiadores, por periodistas, por trabajadores sociales, por psicólogos comunitarios, se ha ido engrosando con las tesis que hacen los alumnos en licenciatura, en magíster, etc. Y últimamente los periodistas se han también sumado a través de una cantidad enorme de investigaciones periodísticas que se expresan a través de la imagen o por escrito. Entonces, al día de hoy tenemos una memoria social, enriquecida, recargada, a tal punto que la memoria oficial, la memoria oficial, el discurso oficial, que siempre ha sido dominante en Chile en 200 años, por primera vez en la historia, ha sido superado por la memoria social. Lo estamos viendo. Todos los canales, a todas horas, están denunciando con pelo y señales lo que ha ocurrido y estamos viendo entonces a los señores de la sistema de dominación, a los políticos de todo pelo y de todo coturno, apurarse para pedir perdón. Perdón que no resuelve nada porque los hechos están consumados, pero corren ahora, unos a otros, a pedir disculpas, a hacer mea culpa, a pedir perdón. Algunos con razón, otros sin razón, ¿no? Porque algunos piden perdón por fórmula, ¿sí? Porque lo están haciendo otros, esperando ganar algunos votos más, tal vez en una próxima elección, a senador por la provincia de Concepción, por ejemplo. Para ser más explícito, que estaba por aquí hace un poquito rato. Entonces, yo diría lo que marca nuestro tiempo y marca nuestro día de hoy, es la potencia de una memoria social que ha roto, ¿verdad?, los parámetros rígidos que la memoria oficial quiso ofrecer. Y esto es muy importante, muy importante, porque es primera vez en nuestra historia que ocurre esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer la ciudadanía con esta memoria? ¿Qué va a hacer la ciudadanía con esta verdad que la tiene por dentro y que está reforzada por la ciencia, por la desclasificación de los documentos de Estados Unidos, por la declaración de los acusados de los jueces chilenos, etc., por el trabajo de los periodistas? ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo estamos viendo poco a poco. ¿Qué es lo que cree usted que va a pasar con eso? Porque cuando tú tienes una verdad tan potente por dentro, te guías por ella, actúa según te indica esa verdad, esa memoria o esa experiencia, y no le vas a creer el cuento a otro. A mí no me vienen con cuentos, no le creo a los políticos, y los políticos tienen un 4 o 5% apenas de prestigio el día de hoy. No le voy a creer a los partidos políticos, también tiene un 8 o 9 apenas de prestigio. Me creo a mí mismo, nos creemos entre nosotros, y es eso lo que está pasando. Y eso implica que la ciudadanía va a comenzar a actuar con autonomía, con mayor soberanía, va a comenzar a hacer sus propuestas, va a comenzar a imponer sus propuestas, y eso significa cambios en el sistema, cambios en la legislación, cambios en la educación, cambios en la salud, cambios en la constitución, y muchos otros cambios que están por venir. Por eso yo creo que estamos en presencia de una revolución cultural en Chile, un tremendo proceso de autoaprendizaje de la ciudadanía, que la convierte en una ciudadanía ahora independiente, no se crea a sí misma, y eso uno lo ve desde los estudiantes secundarios, pasando por las comunidades territoriales, comunales, regionales, etcétera, y mucha gente ya madura y que está precisamente pensando, como dicen ellos, cambiar la constitución. Gabriel, esta semana en los actos que se hicieron de conmemoración al inicio, este lunes, el acto oficialista y el acto oficial de la nueva mayoría, dentro del discurso de Michelle Bachelet se dijo lo siguiente, ella dijo lo siguiente, los canales de participación se hicieron estrechos, el pueblo muchas veces pasó a organizarse de manera espontánea, porque el sistema tradicional tenía poca cabida. ¿Estamos frente a una situación que nos pueda conducir a algo similar, considerando que, y por cierto, si es que está de acuerdo o no con estas palabras, donde al fondo la pregunta que a continuación es natural, es decir, bueno, daba la democracia que se deslegitimó y terminamos con un golpe el ancho para que las demandas ciudadanas sociales vertidas en las calles hubieran tenido un proceso de canalización por la vía política? Bueno, hay algo de razón en eso, ¿no? en el sentido de que en Chile las tres constituciones que hemos tenido, las de 1833, 1925 y 1980, ninguna de ellas planteó en ningún artículo y ninguna ley se derivó de eso que definiera canales importantes de participación ciudadana, a ningún nivel. Por eso la ciudadanía fue relegada a tomar una actitud puramente peticionista, el único derecho que se le concedió a la ciudadanía es el derecho a petición, derecho a pedir, y por tanto, pedir, 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 pero si no le respondían a eso, está la parte vinculada a eso, que es la protesta, petición y protesta, petición y protesta. Entonces durante dos siglos la ciudadanía ha estado en eso. Y en la otra democracia, incluso los partidos de izquierda también relegaron a la clase popular a la condición de pedir o a lo más de discutir el contrato de trabajo con el patrón a través de una huelga, pero no participar en las decisiones políticas. Por eso los partidos políticos y los políticos que estaban en el Parlamento, por un lado respetaron la constitución política vigente, que era además ilegítima, y en segundo lugar, ellos dijeron nosotros hacemos todo. El Estado educa, el Estado es docente, el Estado es empresario, el Estado desarrolla el país, el Estado es social benefactor, protege al trabajador, el Estado es reformista, hace las reformas, el Estado es revolucionario, hace la revolución. El Estado hacía todo. Y ahí estaba el partido que originalmente era el partido original de la expresidenta Michelle Bachelet, el Partido Socialista participaba de eso. Recordemos que Salvador Allende dijo, la revolución la hace el gobierno popular. No vengan ustedes, el poder popular, a plantear que nosotros lo van a hacer contra la ley. No, eso es contra el revolucionario. Entonces, por eso que todas las constituciones anteriores, todos los partidos políticos anteriores, relegaron a la ciudadanía esta condición, poco menos que mendicante, mendicante de petición, petición, petición. Y a lo más, desfile por las calles pidiendo, o desfile por las calles aplaudiendo a los líderes que van a hacer la revolución. Entonces, le degradó el carácter soberano de la ciudadanía. Eso es cierto. Pero este modelo de ahora es peor todavía que el anterior. ¿No es cierto? Entonces, si Michel Bachelet u otro candidato quiere plantear en serio el tema de la participación, obviamente tiene que empezar por reconocer que el pueblo tiene pleno derecho a autoconvocarse a una asamblea constituyente. Porque el poder popular, la soberanía popular, empieza por ahí, en la construcción del Estado. Pero sin políticos. Porque los políticos no son soberanía. Claro. La soberanía radica siempre en el pueblo, en los ciudadanos. Entonces, tiene razón ella al decir eso, pero ojo que no lo manté como crítica para atrás en general, porque los partidos de izquierda estaban comprometidos en eso también. Y si lo dice para ahora, bueno, tiene que hacer una reforma muy profunda, pero es el pueblo lo que tiene que hacerla. Para generar esos espacios. Claro. Quiero preguntarle sobre su mirada y su opinión frente a lo que muchos, incluso historiadores, han planteado que si no aparecía esto del golpe, íbamos a estar prácticamente insertos en una guerra civil. Y dejamos la pregunta planteada. Yo le decía a Gabriel, ¿cuál es su opinión frente a la visión de muchos historiadores que dicen que si no hubiera existido este golpe en 1973, el país iba prácticamente derecho a una guerra civil? No, evidentemente ese es un juicio exagerado, no demostrado históricamente. Ya. Es imposible de demostrar históricamente, porque lo que se sabe y se puede demostrar y que está estudiado con lujo de rayes, es lo que había en ese tiempo, para empezar, había una inflación galopante, como se llamaba entonces, una inflación que ningún gobierno pudo controlar entre 1932 y 1973. Ningún gobierno, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, ni militar como Carlos Ibañez del Campo. Fue una inflación galopante que constituyó por décadas un récord mundial. No había otro país en el mundo con una inflación tan alta como la chilena. El promedio de todo el periodo, el 32 al 73, fue un promedio de 40% anual, una inflación anual de un 40%, con un pic, mediados de los años 50 un 80%, y con otro pic durante el gobierno de Allende, que se prolongó durante la primera etapa del gobierno de gobierno, la tiranía de Pinochet, 300%. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hace la gente con una inflación de ese tipo? Bueno, promueve huelgas, sale a la calle, vive en la calle haciendo huelga porque tiene que nivelar los salarios con los precios, que se le escapan constantemente. Y es un 40% anual, o 300% anual. Si tú no hacías una huelga, te quedabas con que no podías comprar nada para tu subsistencia. De ahí, el enorme porcentaje de huelga de ese tiempo, la cantidad de marchas callejeras, la cantidad de concentraciones, movimientos de masa en la calle, y recordemos que en ese tiempo estaba en construcción el metro. Entonces, toda la calzada norte, la media era un solo hoyo, lleno de piedras por todas partes. Entonces, era inevitable que hubiera verdaderas batallas campales con piedras de los desfilantes con la policía, de las masas que la derecha atraía también a la calle, con las de izquierda. Entonces, era igual que hoy día. La gente marchaba en las calles, solo que con más frecuencia. Había más piedras que ahora. De ahí a guerra civil. Y eso, claro, había una agitación en las calles, que es la misma de ahora, pero multiplicada por una inflación que ahora... Claro, tenemos una inflación del 3%, que está indudablemente también manipulada estadísticamente. Debe ser del 6 o 7%, pero en fin. Ya, no es nada comparado con la de ese tiempo. Eso, la agitación social, no es guerra civil por ninguna parte. El problema comenzó no en la calle, no con las masas de la unidad popular, no con las masas de pobladores que se tomaban los sitios, no con las masas de campesinos que se tomaron los fundos, o las masas de trabajadores que se tomaron las fábricas, porque esa es la extensión también del problema económico. El problema conflictivo, profundo, armado, se inició cuando Estados Unidos decidió intervenir en Chile. A partir de 1957, contrato de la Universidad de Chicago con la Universidad Católica. A partir de 1963, cuando comenzó abiertamente Estados Unidos a ayudar a la democracia cristiana para que no triunfara Allende. Eso está ultra requete de contra, comprobado por todos los documentos norteamericanos que están desclasificados, eso ya no es discusión. Estados Unidos comenzó a apoyar a Eduardo Frei Montalvo y su gobierno del año 63 hasta el año 70. 1.200 millones de dólares gastó Estados Unidos. Una cifra superior a la que Estados Unidos le dio a su aliado en la guerra de Vietnam al gobierno de Vietnam del Sur. Así de grande fue la ayuda. Y todo eso para que triunfara el gobierno de Frei, no ganara Allende y para que la democracia cristiana no se aliara con la unidad popular. Entonces Estados Unidos comenzó a intervenir abiertamente en la sociedad chilena y en la política chilena en esa línea. Pero cuando aún así gana Allende en la elección del 70, de ahí en adelante Estados Unidos ya deja de ayudar a la democracia cristiana y comienza abiertamente a conspirar con los militares para dar un golpe de Estado y violento y armado y a nivel nacional. No un cuartelazo burdo y fracasado como fue el Tancaso o el Tacnazo o el Ariostazo. Todos esos golpes que dio la casta militar chilena con sus luces medias limitadas, ¿no? Que le daba para cuartelazo, pero no un golpe nacional. Aurel, perdón, si existen en el fondo tantas evidencias y uno revisa la historia y ve, digo, la historia reciente, ¿no? Ve la cantidad de documentos que hay, las opiniones también vertidas al respecto. ¿Es posible que en algún minuto, desde la mirada histórica, tengamos un acuerdo frente a lo que se cuenta previo al golpe? ¿Que hay una mirada única respecto a eso? ¿Cómo se escribe esa parte actual? Termino lo anterior con un par de cositas chicas, mamá. Eso de parte de Estados Unidos. Pero recordemos que la derecha también incentivó eso. No bien ganó Allende. Don Agustín Edwards partió a Estados Unidos para hablar con su amigo Pepsi Cola, que lo pusieron en contacto con Kissinger y luego Nixon, y provocó la reunión donde Nixon ordenó destruir la economía chilena. Que chillara, que reventara, ¿no? La movida del señor Edwards, ¿no? Recordemos además que la CIA con los militares chilenos y parte de libertad se movieron para raptar al general Bío, que era constitucionalista, y darle salida a los militares golpistas. Pero en lugar de hacer un rapto bien hecho, lo mataron. Una estupidez, ¿no? Esas son acciones militares. Esas son acciones que provocan conflictos armados, ¿no? Ahora, lo otro que planteaban, la segunda parte de tu pregunta, bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que una vez que Estados Unidos interviene ya de esta manera, el golpe se hizo prácticamente inevitable, como fue, en definitiva. Y ahí todas las predicciones de parte de la izquierda quedaron cortas. Todas, incluso las del militares, donde yo pertenecía, ¿no? Nadie imaginó el carácter nacional del golpe que se dio ciudad por ciudad, todas las ciudades pequeñas, todos los sindicatos, todas las universidades, y luego la forma brutal en que se dio, eso no estaba previsto por nadie. Incluso por el mil, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una imposición unilateral, ¿no? Que ha hecho muy difícil, realmente, era muy difícil revertir esa situación en el corto plazo. Pero la segunda parte de tu pregunta, se me escapó. Tiene que ver con que, a la luz de los hechos y de lo que usted mismo plantea, que ya no es materia de discusión, sino que son hechos históricos comprobados, con antecedentes y demás, es no sobre la mesa, ¿por qué todavía no tenemos una versión unificada de lo que ocurrió previo al 73, o previo al golpe? Si hablamos de historiografía seria, objetiva, documentada, eso está archi, requete, recontra, comprobado. Los historiadores que siguen diciendo cosas de que eso no fue así, de que están juzgando a los militares después, pues están diciendo, bueno, ok, ya, algunas cosas, pero dicen, ah, y no evalúan, no juzgan lo que hizo la izquierda antes. Antes, claro. ¿Pero qué? Prueben, ¿qué es lo que hizo la izquierda antes? Aparte de las marchas callejeras y todas esas peloteras que se armaron, que fueron ciertas también, ¿no? Pero qué intento de golpista, ¿no? Ni uno, ni siquiera el mil, ¿no? Entonces, los historiadores que desde la derecha están transmitiendo todavía el viejo cuento de que no había pasado nada, ¿no? A esta altura lo están haciendo a título de juego perdido, porque es un discurso que no tiene ningún asidero. Es pura, si tú lees, por ejemplo, las columnas que escribe este niño Rojas en el Mercurio, Gonzalo Rojas, no tiene ningún sentido. O las declaraciones de Pérez de Arza, bueno, que no es historiador, ¿no? Hasta Gonzalo Vial ya reconocía esto, bueno, perteneció al informe retic. Ni qué decir mi amigo, porque es mi amigo, después de todo, Alfredo Josselin Holt, él es crítico absolutamente de la derecha y del... Él es de derechista, pero un derechista utópico, ¿no? Pero es crítico de la derecha chilena y de Pinochet, por supuesto. Prácticamente no hay historiador serio que pueda sostener nada respecto de la verdad actual, que ya flora por todas partes. Y los que siguen insistiendo en eso es porque, bueno, es simplemente ya por razones viscerales, ¿no? Y eso no es ciencia. Y lo mismo lo atribuye a que todavía, y uno se pregunta cómo es posible, hay gente que a la hora de hablar del proceso de dictadura, de las constantes y el nefasto periodo de violaciones a los derechos humanos reiteradas, sencillamente se hable de excesos. ¿De excesos? Ah, de excesos. Bueno, para ellos son excesos, como he dicho, para algunas personas que no comprometen a la institución de las Fuerzas Armadas. En mi opinión, no fueron excesos, estaba todo planificado. Y eso tiene muchísimo que ver con los ocho agentes de la CIA que dieron una introducción específica a los militares chilenos, primero en Texas Verde, después en la rinconada de Maipú, y después en la casa de Piedra que estaba hacia el cajón de Maipú, hacia arriba. Esos ocho militares, esos ocho agentes de la CIA, estaban formados sobre todas las tesis de Ewan Cameron, un psiquiatra que había hecho experimentos en Estados Unidos con la tortura, precisamente. Pero la tortura, él provó que con la tortura se provocaba en los torturados una regresión hacia la infancia, tal que en su actitud infantil, a este niño se le podía meter en la cabeza cualquier cosa. Entonces, si ese shock se aplicaba a toda la población chilena, y sobre todo a la izquierda, estaba en condiciones de montarse encima, ahí se generaba un vacío. Montarse encima cualquier cosa. Eso es lo que se aplicó desde el principio, el shock, la tortura abierta, el asesinato abierto, sin tapujos. Esa fue la orden. Eso lo vivimos nosotros los que tuvimos en campos de tortura. Era absolutamente evidente. Absolutamente evidente. Y uno se comprobaba allí lo que decía Cameron. Después que te torturaban, tú quedabas convertido en un niño. En un niño. Pero ellos se equivocaron en el sentido de que ellos creían que en el vacío creado después de la tortura podían imponer otra ideología, otro pensamiento, otros valores. Y ahí se equivocaban. Te lo digo en dos palabras. En Villa Grimaldi, la cámara de tortura estaba más o menos a cuatro metros de la celda de los presos, donde habíamos 30 o 40 presos dentro. Te sacaban de la cámara de tortura, te la llevaban, poco menos que en una carretilla, a la sala de los presos. Y ahí, ¿qué ocurría? Que los presos te recogían, te acostaban, te tapaban, te hacían cariño. Viejito, no tomes agua porque te va a ir cortado. Te digo, cuídate, ten fuerza. Cariño, fraternidad, amor, compañerismo, camaradería. O sea, en un minuto después se reconstituía el mundo tuyo. El mundo de la solidaridad, el mundo del pensamiento que inspiraba a los revolucionarios de ese tiempo. Luchábamos por la igualdad, la fraternidad, no por otra cosa. Entonces, ellos creían, destruían en la cámara de tortura lo que renacía casi inmediatamente en la sala del lado. En un minuto. Y sobre esa base se fue reconstituyendo después la izquierda. Y después esa solidaridad surgió espontánea de la calle con todo lo que estaban presos, con todo lo que se han torturado, con todo lo que habían desaparecido. Y esa solidaridad fue la base del desarrollo de esta memoria social que hoy día ya es hegemónica, ¿no? Y que ha hecho saltar a 100 pedazos a la memoria oficial. Entonces, ellos se equivocaron en eso. Y en este sentido, la derecha, claro, ante este fenómeno no tiene nada que decir. Salvo el resongo, el resongo emocional de que no quieren declararse en derrota. Eso no lo van a aceptar. Pero es que están derrotados. Culturalmente. Porque en realidad nos dejaron el modelo, el modelito de Pinochet, el modelo neoliberal, atravesado como una espada en el vientre del pueblo chileno. Y eso sí duele. Por eso es que el conflicto no ha terminado. Ellos creen que el conflicto se acabó ya. Se acabó ya y hablan de reconciliación. Pamplina, el conflicto sigue. Imposible reconciliarse si el conflicto... Claro, y ahora solo que el conflicto toma otra forma. Otra forma de lucha y otra forma de cambio. Y por eso es que estamos... Mucha gente está muy entusiasmada porque estamos viviendo un segundo aire. En los 60 ya, ok, nos derrotaron. Pero este no. Es nuevo, es distinto, pero también es conflicto. Estamos junto a Gabriel Salazar conversando en esta mesa de diálogo. Nos queda un bloque más. Varias preguntas trataremos de condensarlas para que quepa todo. Así que no se vayan, ya volvemos. Junto a nosotros el Premio Nacional de Historia del año 2006. Gabriel Salazar nos acompaña. Yo le preguntaba a Gabriel en el bloque anterior cómo es posible a estas alturas con la evidencia, ¿no?, a la luz de los hechos de cómo ocurrieron las cosas. Por más que pueda existir sobre algunas miradas opiniones, pero hay hechos concretos. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía hable de excesos? Y se lo pregunto ligándolo a la siguiente área en la que quiero que conversemos, que es cuando todavía ocurren cosas como esa, difícilmente uno puede vislumbrar en el camino que se tomen acciones que, por ejemplo, nos conduzcan a este famoso Nunca Más. Y lo hago mirando en comparación con otros países que han pasado procesos terribles, procesos de holocausto, procesos también de dictadura, pero que han tomado ciertas medidas, como, por ejemplo, cierta convención social de lo que ocurrió, ciertas normas legales que se han establecido, efectivamente, para resguardar lo que se ha vuelto a tener. En nuestro país no pasa eso. ¿Por qué? Bueno, si tomamos el caso de Alemania, la increíble violencia que desarrolló el régimen nazi no fue contra los propios alemanes, no fue una división interna de la nación, como acá, como acá. Porque el terrorismo militar en Chile atacó a sus propios conciudadanos y provocó una división que un perdón no elimina. Antiguamente se hablaba mucho de un chiste en la época de D'Artagnan y los tres monqueteros, que se decía uno que dos caballeros estaban discutiendo, de repente uno se enojó y lo atravesó con la espada al otro, pero luego se arrepiente y saca la espada, perdón, perdón. Le pide perdón al otro y está con la espada atravesada. El daño que el ejército y la Fuerza Armada chilena le infligieron a sus propios conciudadanos, que no es sólo del 73, la Fuerza Armada chilena han masacrado a su propio pueblo en 23 oportunidades. En 23 oportunidades. Entonces han estado cultivando la división interna, no han estado uniendo el país, no son nacionalistas, a pesar que dicen que son patriotas, han estado dividiendo el país y aplastando a la gran mayoría para exaltar a una minoría en el fondo. Y lo han hecho 23 veces. Entonces la herida es así de grande. Es un daño, como lo hablábamos con unos psicólogos y psiquiatras por ahí, es un daño transgeneracional. Claro. Porque los perdedores vienen perdiendo desde 1829, ¿no? Cuando Portales con su golpe de Estado acompañada de los militares aplastó a los liberales, a los democráticos y a los que proponían cambio para democratizar el país. Han perdido, hemos perdido, digamos, una y otra vez. Y eso genera entre los perdedores esta sensación, yo que tengo que ver con la política, los políticos decidan, yo no soy nadie. ¿Me digas? Han ninguneado la soberanía popular. En Alemania fue distinto. Una violencia espantosa, pero no dirigía contra los alemanes. Entonces, entre ellos no se planteó el tema de la reconciliación. Se planteó una vergüenza del conjunto con respecto al daño que le hicieron a la humanidad. Nosotros los judíos y en el católico de Europa, en su afán, que es un problema distinto. Acá es otro problema. Entonces, cuando plantean es que hay que reconciliarse, como dicen, hay que dar vuelta a la página, hay que olvidar hasta cuándo, vamos a estar recordando eso. ¿Qué se creen, no? ¿Qué se creen? Es como el señor que atravesó con la espada al otro y le pidió perdón y creo que con eso se arregla todo, ¿no? Bueno, como digo, el conflicto no está resuelto. Pinochet se fue, se murió, no lo matamos. Todos los filósofos políticos antiguos, desde Aristóteles, pasando por los teólogos, Santo Tomás de Aquino, el padre Mariana, qué sé yo, todos dijeron, al tirano se le puede y se le debe matar. Porque el tirano destruye la ley, destruye el Estado, impone su voluntad sanguinaria, es un asesino. Por eso los teólogos proclamaron que la desobediencia civil era un derecho del pueblo. Más aún, era legítimo que el pueblo matara al tirano, lo decían, lo decían, ¿no? Entonces, en este caso, Pinochet murió de viejo, murió de viejo, no lo matamos. ¿Y considerando eso como su imagen para la historia? Entonces, la cosa no es tan simple, ¿no? Además, se fue Pinochet, ok, se fue Pinochet, pero dejó su constitución neoliberal del 80, dejó la educación mercantilizada, cuando nunca antes la educación había que pagarla, nunca antes en Chile. La salud, lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conflicto no está resuelto, murió Pinochet, pero el conflicto no está resuelto. Tenemos, qué sé yo, a Krasnus Marchenko, Marcelo Moren, y otros, metidos en la cárcel, que a lo mejor Piñera le da un perdonazo, según se dice, según se cree, pero está el modelo neoliberal aquí mismo. Los militares están intactos, la institución Fuerza Armada está intacta. Si hay como 200 o 300 oficiales acusados, si estaban todos comprometidos, es la institución la que está enferma. Hay que reformar la Fuerza Armada, hay que reeducar en la cabecita a los militares chilenos. No puede ser que sea el único país del mundo donde las Fuerzas Armadas han masacrado 23 veces a sus conciudadanos. Hay algo malo que dentro de la cabeza de ellos. Hay que reeducarlo. Si estamos exigiendo educación gratuita y de calidad para nuestros hijos, salud adecuada, gratuita en lo posible, para todos nosotros, si estamos pidiendo renacionalización del cobre en nuestras riquezas, si estamos pidiendo agua limpia para nuestras comunidades, si estamos pidiendo verdad la estatización o la socialización de las AFP, ¿por qué no pedimos? No pedimos, sino que impongamos una nueva estructuración y formación de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que hacerlo. Si no, estos señores van a quedar intactos allí. Entonces, el conflicto no está resuelto. Si la derecha cree que ya se resolvió porque la concertación aceptó la Constitución y la administró durante 20 años, está equivocado, porque el pueblo no piensa lo mismo. La cuestión es que el pueblo ahora está recién comenzando a organizarse, ahora tiene una verdad de este porte, eso le da autonomía, le da fuerza, y es cuestión que se desarrolle la cultura soberana suficiente y los medios necesarios para ejercer poder y cambiar todo lo que es necesario cambiar. Pero, repito, no se trata solo de cambiar la Constitución. Hay que cambiar la educación, la salud y los militares. y los militares. El conflicto no está resuelto. Gabriel, y de qué manera, usted es profesor, de qué manera se enseña hoy en las escuelas la historia reciente de nuestro país? De qué manera se enseña lo que pasó pre-golpe, golpe, dictadura? ¿qué es lo que pasa con la formación de los ciudadanos que hoy día están en los colegios? Hay una gran diferencia entre la historia como ciencia que se enseñó en Chile, digamos, hasta los años 80 y la historia social que surgió y se desarrolló a partir de los 80 que es la que yo practico. La vieja historia trabajaba básicamente con los archivos públicos. ¿Cuáles son los archivos públicos? Los archivos del Estado. Porque tu propia vida, digamos, no va a quedar en los archivos públicos, salvo que naciste en tal fecha y que te titulaste en tal fecha y que te casaste en tal fecha y que nació un hijo tuyo en tal fecha. Punto. Pero tu vida real, tu memoria, tus problemas, tus proyectos, qué sé yo, tu triunfo, tu fracaso, qué sé yo, no están en los archivos públicos. Por eso la historiografía antigua era sobre la historia del Estado. Los presidentes, sus obras, las leyes principales, los militares ganando batalla. Punto. Pero, desde el golpe militar, desde que, no es cierto, los militares destruyeron ese Estado y gobernaron a través del terrorismo directo por 17 años, la gente tuvo que refugiarse en sí misma. Y a partir de entonces comenzó a crecer la memoria social que hablábamos al principio. la historia social trabaja con la memoria social, no trabaja con los documentos del Estado. También trabaja con los documentos del Estado, pero fundamentalmente trabaja con la memoria de los sujetos vivos. Tu memoria, la memoria de los torturados, la memoria de la clase popular, la memoria de los endeudados, la memoria, qué sé yo, de los encapuchados también, la memoria de los bacanes, de los flightes, de todas las memorias vivas y por haber. por eso la historia social que es la que nosotros enseñamos en la universidad y hay docenas de profesores en la universidad que están haciendo lo mismo, no solo yo, hemos logrado formar en los últimos 15 años o 20 años del 92, sí, más o menos, un par de generaciones de profesores de historia de nuevo tipo. ¿Y cómo se enseña la historia social en los colegios? Cabrito, ya anda a entrevistar a tu viejo para que escribe la historia de tu viejo. Anda a entrevistar a la vieja de la esquina, digamos, del almacén para que conozca la historia de ella y del barrio. Anda a entrevistar a tus amigos, raperos, hip-hoperos, los bacanes, que se llevan a todos tus amigos para que sea la memoria y la historia de ustedes. Entonces, la historia comienza a estudiarse a partir de uno, de la memoria de uno, de la memoria de los otros, pero con método, científicamente, porque eso no significa no hacer ciencia. Entonces, eso es lo nuevo. Por eso, los estudiantes secundarios están leyendo no solo los textos de Santillana o de cualquier otra editorial, sino que además libros que se escriben para el gran público, para la universidad. Por eso, que leen muchos estudiantes, que por decirte algo, a Julio Pinto, de la Universidad de Santiago, Angélica y Llana, de la Universidad de Austral, por libros míos. Y por eso es que asisten en masa a una escuela de verano que nosotros damos la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile todos los meses de enero para puros estudiantes de tercero y cuarto medio, que vienen de todo Chile. Todos los años tenemos llenos, 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 historia social. Entonces, por eso es que las nuevas generaciones están imbuidas ya de una historia, de una ciencia histórica que ellos mismos pueden ser sus propios historiadores. Y por eso es que hay una cantidad de historias de población escrita por los pobladores. Hay una historia de todos los pueblos de Chiloé escrita por los pobladores de Chiloé. Entonces, es una literatura nueva. Por eso es que la nueva historia fortalece la memoria social, fortalece la constitución de identidades autónomas y fortalece los movimientos sociales y por tanto va a contrapelo de la memoria oficial que sigue insistiendo como siempre, ¿verdad? La historia de los presidentes, etcétera, etcétera. Gabriel, quiero agradecerle por estar nuevamente junto a nosotros en esta mesa de diálogo. Le vamos a regalar este vino. Ah. Aligüen, el mundo te necesita, elige ser auténtico. Aligüen, lo saludamos con este vino para agradecerle su presencia aquí. Nos tomaría la salud de ustedes. Muchas gracias. Y de todos los jóvenes que están leyendo historia social. Maravilloso. Antes de despedirnos, Gabriel, para terminar, ¿cómo va a ser la celebración, la conmemoración de los 50 años del golpe? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a conmemorar? Si en 10 años más los movimientos sociales que ahora están todavía en desarrollo logran asociarse entre sí, porque ahora no están asociados, se asocian entre sí y deciden de mutuo acuerdo todos ellos cambiar localmente la realidad, localmente la realidad, o ponerte un ejemplo, controlar ellos todos los procesos que generan agua, filtración del agua, todo lo que la hace potable, control del agua, por decirte algo, ahí comienza ya a ejercerse la soberanía popular en directo, autogobierno. la comunidad comienza a ejercer poder. Si eso ocurre en 10 años más, indudablemente vamos a celebrar, vamos a conmemorar mucho más eso, nuestra propia obra, que recordar, lamentándonos una vez más, el golpe militar. Porque no vamos a olvidar el golpe mientras no construyamos una nueva sociedad. Una vez que la construyamos, la memoria de la construcción de esa sociedad es lo que vamos a celebrar año tras año y no el 11 de septiembre. Nos quedamos con esa reflexión. Gracias por estar junto a nosotros. Gabriel.